La Junta de Acción Comunal del 1 de mayo organiza la celebración del aniversario 43 de este sector de Barranca Bermeja. Así lo ha dado a conocer la Presidente de esta organización. La idea es, va a ser un domingo de recreación, de deporte. Aquí muchas personas entraron a apoyarnos, muchos líderes comerciales de Barranca Bermeja, INDERBA, muchas entidades de verdad pues agradecidos. Todo está dispuesto para la realización de las actividades de celebración, se ha dicho. El día 25 de marzo quiero invitarlos a todos, no solamente a mi barrio 1 de mayo, sino a Barranca Bermeja, para que se unan, para que se vinculen a las fiestas de nuestro barrio. Vamos a arrancar a partir de las 9 de la mañana, Pedrito, hasta las 12 del día, con recreaciones deportivas, recreaciones lúdicas, va a haber un show canino presentado por la policía, van a haber muchas actividades, va también a, se va a arrancar también un equipo de micro, un campeonato de microfútbol, que la final será el día lunes. Para el día lunes también tenemos esto, a partir de las 5 de la mañana, la víspera de cumpleaños de nuestro barrio, donde en el punto de la iglesia de nuestro barrio, Iglesia San Martín de Loba, de hecho estamos estrenando nuestro sacerdote, el Padre Freddy, también a él le agradecemos por ese apoyo que nos está brindando. Ahí a las 5 de la mañana va a haber una alborada, acompañado de las tamboras de Millos Sons. La adidataria comunal espera la asistencia de la comunidad en general a estas actividades de aniversario.